Yo te mantengo al tanto No, 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 no Hace las cosas como van Quiero refundida por el resto de su vida No esperan el renacer de Carla La pantera de la frontera Andan muy revueltas las aguas, Cobra ¿Y eso por qué o qué? A propósito, patrona Yo he oído rumores Que hay una vieja Que la llaman la pantera Carlita, Carlita Te voy a tomar como una... Solo faltabas tú No te animas, Carlita No sé, no me voy a dar No cabe duda Que el que mal anda, mal acaba Eso y más Te merecías